Padre, ¿cómo te llamaré, oh tú, que no tienes nombre? Aquel que salió de los abismos de tu soledad, tu enviado Jesús, nos dijo que eras y te llamabas Padre. Fue una gran noticia. En la quieta tarde de la eternidad, mientras eras vida y fuego en expansión, yo vivía en tu mente. Me acariciabas como un sueño de oro y mi nombre lo llevabas escrito en la palma de tu mano derecha. Yo no lo merecía, pero tú ya me amabas sin un porqué. Me amabas como se ama a un hijo único. Desde la noche de mi soledad levanto mis brazos para decirle, oh amor, Padre Santo, mar inagotable de ternura, cúbreme con tu presencia, que tengo frío y a veces todo me da miedo. Dicen que donde hay amor, no hay temor. ¿Por qué entonces estos negros corceles me arrastran hacia mundos ignorados de ansiedades, miedos y aprensiones? Padre querido, ten piedad y dame el don de la paz, la paz de un atardecer. Yo sé que tú eres la presencia, amante, el amor envolvente, bosque infinito de brazos. Eres perdón y comprensión, seguridad y certeza, júbilo y libertad. Salgo a la calle y tú me acompañas. Me enfrasco en el trabajo y quedas a mi lado. En la agonía y más allá me dices, aquí estoy, contigo voy. Aunque intentara evadir tu cerco de amor, aunque escalara montañas o estrellas, aunque volara con alas de luz, es inútil. En un acoso ineludible me circundas, inundas y transfiguras. Me dicen que tus pies caminaron por los mundos y los siglos, detrás de mi sombra huidiza. Y que cuando me encontraste, el cielo se deshizo en canción. Con tanta buena noticia más, tornado en un hijo prodigiosamente libre. Gracias. Y ahora derriba mis viejos castillos, las altas murallas de mis egoísmos, hasta que no quede en mí ni polvo de mí mismo. Y puedas y ser transparencia para mis hermanos. Y entonces, al pasar por los desolados mundos, también yo seré ternura y acogida. Alumbraré las noches de los peregrinos. Diré a los huérfanos, yo soy tu madre. Daré sombra a los extenuados, patria a los fugitivos. Y los que carecen de hogar, se cobijarán bajo el alero de mi tejado. Tú eres mi hogar y mi patria. En ese hogar quiero descansar al término del combate. Tú velarás definitivamente mi sueño, oh Padre, eternamente amante y amado. Amén.